Música Hey, buenas, estamos aquí en otro capítulo más de Resident Evil Revelations y estamos con Jill y Parker y hemos conseguido salir de la sala esa que estaba inundada de agua Fuimos en el anterior capítulo al Solarium Sí, al Solarium que estaba lleno de munición y de cosas Fue un paraíso, como dije yo Y nada, vamos, ahora tenemos que subir al ascensor este Porque tenemos que subir... Exacto, a la cubierta de observación Porque creo que tenemos que ponernos en contacto ¡Hostia! No me fastidies Espérate Mátalo, no tenemos tiempo de charlar con él ¡Oh! Bien, bien No me extraña Es que va... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero qué es eso? Tiene que ser enorme Vamos, Jill Parece que le pica lo de la escopeta, ¿eh? ¡Hostia! Por ahí no ¡No! ¿Qué viene? Cuidado, Parker Parker, dispara tú también Parker, que nos va a dar una que te vas a cagar No, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Madre mía! No, no va a dar Ostras, este me está costando Vale, nos va a dar una hostia Vale Sé que tienes que darle X toques para que... Estamos subiendo Pero no ha muerto Se ha ido, pero no ha muerto O sea, volverá Seguro, volverá No me fío yo Madre mía, pero es que era enorme ¿Habéis visto la pedazo...? Mano, mano, no Pata No sé lo que era eso Madre mía ¡Oh! ¡Qué bien esto! Hola, Parker Vale, vamos a mirar esto porque... No, lo voy a dejar así Mira, más plantitas Y por ahí estoy viendo... ¿Esto? Vale, son como refrescos Vale, objeto A ver si me acuerdo Sí ¿No se rompe esto? Bueno, vamos a coger el objeto Pieza de personalización A ver, por ahí que hay más cosas ¡No! ¡Es el bitch! ¡Dios! Espérate, porque me acaba de entrar un... Un nerviosismo por dentro del cuerpo Una tensión... Bueno, tensión no porque no ha empezado aún Pero... Jill levanta ¡Ay, Dios! Que viene corriendo No, espérate Madre mía, Jill Madre mía, Jill ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Pasa, pasa, pasa por ahí Venga, corre Me la has quitado, Parker No, corre ¡Ay, que no me queda! Espérate, espérate Madre mía Es que hay que apuntarle a... ¡Bua! Coge la planta Coge la planta Espérate ¿Por qué no le tiro yo cosas de estas? Toma Cometelas Cometelas Venga No Es que corre mucho Corre mucho Corre mucho Coge todo Coge todo, Jill Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Ábrete esto No, esto Daño 3 Daño 3 ¡Corre, Jill! Me ha acorralado aquí yo sola ¡Corre! ¡Levanta, Jill! ¡Levanta! Madre mía Este me va a matar Ya verás ¡Corre, Jill! ¡Corre, Jill! ¡Corre, Jill! No Vale, sí Lo que sea Oh, qué bien Espérate No, mierda Demasiado lejos Corre, Jill ¡Corre, Jill! Mierda ¡Levanta, Jill! ¡Levanta, Jill! ¡Levanta, Jill! ¡Levanta, Jill! ¡Buah! Voy a tener que cambiar las armas ¿Eh? ¡Buah! No Es que ni de coña No me queda Ah, vale Sí, sí que me queda Ay, cuidado Está muy cerca Muere ya Madre mía Me voy a quedar sin Muni No, no me da Sí, sí que me da Me dan la distancia Corre, Jill Corre, Jill Levántate ¡Joder! No me quedan ¡Buah! Muere ya ¡Coño! ¿Han muerto ya? No, corre ¡Jill! Madre mía Madre mía Tengo que cambiarme Cuidado, 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 cuidado ¡Correda! Madre mía, madre mía, madre mía Es que no Estoy ahí Madre mía Madre mía Madre mía Joder Joder Venga, levanta a Jill Levanta a Jill Levanta a Jill Venga Oh, cuidado Coge Dicen de rifle ¿Va a morir esto alguna vez? Venga, Jill Muy bien Vamos, Jill, levántate ¡Levántate, Jill! ¡Levántate, Jill! ¡Levántate, Jill! Muy bien, Parker Me alegro de que por una vez caigas tú Está jodidísimo, ¿eh? Yo creo que me voy a tener que dejar matar Porque se me va a acabar la munición Y no tiene mucha pinta de que quiera morir Mira, 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 le ha salido a la cabeza ¡Mierda! ¡Eso me pregunto yo! ¡Corre, Jill! ¡Recarga! ¡Joder, Jill! ¡Venga! ¡Vamos, Jill! Va a venir, va a venir, va a venir Es que no sé si... No, ese me lo he comido, ese me lo he comido Lo había esquivado dos veces, pero no, ya no Tengo que tener cuidado ¡Vamos, Jill! ¡Corre, Jill! ¿No le puedo pegar una hostia? No No Y es más, no No me entendía ni que hubiera acercado Pensaba que estaba en plan Medio moribundo ¿Ya? ¡Por fin! ¡Por fin! Estras, me dejas aminarlo un montón de veces Yo sigo, ¿eh? Hasta que... No, ya está, ya está Madre mía Y pone que hay cosas por aquí Se había marcado por aquí Ahí Dame Muni porque vamos La antena está arriba Vale, escopeta Aquí De nada más Algo más tiene que haber por aquí Buah Tela, tela de chungo, ¿eh? Tela de chungo Pero más que tela Es por la munición Bueno Vamos con la escopeta Algo es algo Me ha llevado casi todo el capítulo No hay nada más, ¿no? Madre mía Es que estoy en plan Buah Vale, vamos a subir Vamos a subir Sí, por favor Ay, la tarjeta La tarjeta de Veltro Por fin tenemos la tarjeta Aquí Por favor, Muni Vale Bueno Algo es algo Vamos a cargarla De rifle sí que tenemos Bastante Pero de la demás Bueno Oh, qué bien Qué bien esto Madre mía Qué bien Espérate A ver si hay algo con No, no hay nada Vamos a seguir Está bien Está bien volver a respirar aire fresco Hemos sufrido mucho más De lo que esperábamos En este barco Sí Hemos tenido que luchar Cada segundo Espero que nos den un respiro Después de contactar Con la central Y que lo digas Pero tú Parker Me parece que lo ha luchado mucho Ha sido más Comprobaré las conexiones De la antena Vale Vamos a tener que hacer Los mini puzles Estos Vale Vamos a ver Este No Ah, sí Sí Espérate Este Vale Vale Vamos a ver Este aquí Buah Es que creo que los he cruzado Creo que me estoy pegando Una liada Ah, vale Vale No, ya está Perfecto Mira Perfecto No ha sido tan difícil Eso debería bastar Voy a intentarlo Espero que funcione Aquí Vermilion Central ¿Me reciben? Aquí O'Brien Estáis los dos bien Lo logramos Jefe Aquí Parker Se ha montado una Bien gorda aquí Un show Lo sé Todo ha sido una trampa Y hemos fijado ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que es una trampa? Jefe ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre, jefe? Díganos algo ¿Por qué no habla? Un momento Tengo que atender Algo urgente No, espere Director O'Brien Recibimos una llamada Urgente de la FSE Hay movimiento De satélites ¿La Fuerza de Seguridad Europea? Continúe Sí, señor Parece que el integrador De energía solar De Terragrigia Está siendo reactivado Eso es Que la función Ha empezado Parece que alguien Ha encontrado El Queen Senovia Has cambiado Bastante poco Parker Central ¿Qué está pasando? Se va a desatar Un auténtico infierno La matriz de energía solar Se ha activado Están apuntando A las guaridas de Beltro En el Mediterráneo Camufladas como cruceros Los satélites Que destruyeron Terragrigia Están justo encima No pueden ignorar El Ultimato Sin más Y aniquilar Este barco Jefe Tiene que sacarnos De aquí Lo siento Pero no puedo Autorizarlo Me está vacilando En serio O sea Lo vas a dejar Después de todo Lo que han tenido Que vivir Jill y Parker Los vas a dejar ahí Ahí tirados Madre mía Episodio 6 Gato y ratón Fin Dios Ha sido un Capitulazo Entre Buah Yo creo que este Episodio 6 Es el mejor El mejor capítulo Hasta ahora Porque Entre la tensión Que en este capítulo Se nota que ha habido Muchísima más tensión Más boat Más Sí Más Más acción También La troleada Increíble Que nos han pegado Cuando éramos Cuando llevamos a Chris y Jessica Con lo del barco Jill y Parker Ahí ahogándose Bueno ahogándose No Se estaban ahogando Literalmente Pero estaban ahí Casi casi Y luego El Bicho de este final Ha sido increíble El mejor capítulo Mejor me ha encantado Aunque esto sí Ha sido súper Súper Tenso Madre mía Pero bueno Está muy bien Niveles 8-12 Ah vale guay Pensaba que iba a morir Pensaba que me iba a matar Por lo menos una vez El bicho Pero no me ha matado Bien Bueno pues vamos a guardar Y Creo que no llegamos A los 20 minutos Pero Vamos a dejarlo ya De todas formas Lo guardamos Ahora vamos a sustituir Al episodio 4 Bueno pues Vamos a dejarlo ya aquí Y espero que os haya gustado Este capítulo Tanto como me Como me ha gustado a mí Y nos vemos En los siguientes capítulos A ver Que pasa con Jill Y Parker Pobrecillos Que están ahí Dicen que no Que no van a Que no van a ayudarles Y luego con Chris y Jessica Que bueno Chris y Jessica Estaban en el helicóptero A lo mejor van a ayudar A Jill y Parker Puede ser Ya veremos Y lo dicho Que espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio Un besito Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!